Hola, soy Fernando Tuesta Sol de Villa y este jueves 9 y viernes 10 de julio estaré participando como moderador en la Conferencia Internacional Comunicación Política y Campañas Electorales organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se hablará sobre temas importantes, como por ejemplo, cómo se posiciona un candidato, las estrategias de campaña, la propia gestión de una campaña electoral. Estas y demás dudas y temas serán abordados en esta importante conferencia. Los esperamos pues este jueves 9 y viernes 10 de julio a las 7 de la noche en el Auditorio de Derecho de la PUC.